Y actualmente desarrollamos proyectos basados en juego para diferentes ámbitos. Somos una pequeña consultora muy divertida que nos gusta hacer pasar a la gente un buen rato y que además aprendan qué es de lo que se trata. Y lo que siempre digo, lo he dicho más de una vez, juego serio, aprender jugando, gamificar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede aprender una persona jugando algo realmente? Y a veces cuando lo cuento la gente se lo toma a broma. Pero quiero que hagáis un ejercicio. Quiero que recordéis cuando erais pequeños, o sea, actualmente tenéis hijos de mis sobrinos, me lo he visto jugando. Siempre, siempre, siempre el juego ha acompañado todos nuestros aprendizajes. Siempre, consciente o inconscientemente. Es más, y voy a dar una nota discordante. La gamificación, a día de hoy, es una moda. Pero aunque nadie engañe a nadie, todo el mundo lleva jugando desde hace mucho tiempo. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora se han puesto unos nombres, se han puesto unos apellidos, y además, resulta que tiene hijos. Y se puede explicar. Y hay una parte teórica muy interesante a la hora de aplicarlo. Pero juegos hemos utilizado todos desde pequeñitos. ¿Tienes jugado a hacer un papel artígeno? ¿No se hemos jugado, o no? Sí. Bueno, otra de las opiniones que hay que presentar es algo muy importante. Que es, jugar, realmente, es una garantía de aprendizaje. Real. Porque jugando, de una manera u otra, como veremos, vamos a aprender. Y eso es lo que os quiero trasladar. Y lo más importante de todo, no tener de vista, que gamificar, o como Flapete está llamando, gamificar, gamificación, que no sea gamificación, que no sea gamificación, que no sea gamificación. Pero sí. Pero antes de todo eso, para poder entender lo que hay que aplicar muy correctamente, lo primero que hay que hacer es jugar. ¿Y por qué hay que jugar a esto? Pues, muy sencillo. Que el juego es la esencia. Gamification, nace de game, que es el juego, para entender qué aporta la gamificación a un entorno de aprendizaje, o de motivación, que es objetivo, hay que entender qué cosas cogen el juego, y cuáles son las características del juego. Si solo escuchamos la palabra, nos la definen como el uso de mecánica de elementos de juego en un ambiente no lúdico, tenemos, ah, vale, me traigo esto y esto, lo aplico. No, error. La esencia es fundamental. Y eso es lo que hoy os quiero trasladar. En estos 45 minutos o horas de ponencia, vamos a sobrevolar los ponencias. Con una pequeña ventana a un mundo mucho mayor. Espero que os pique el gosarillo lúdico y que queréis profundizar poco a poco. Vamos a empezar recibiendo lo que es un juego. Bien, tenemos tres actores que además tienen una innovación recomendada, el primero es EasyJet, un referente en la bonificación, que dice que al juego no es otra cosa que una actividad tocar a resolver problemas, donde los asistentes, los usuarios, adquieren algo conocido como actitud lúdica. Aquí entran dos términos que nos van a seguir durante toda nuestra ponencia, y es más, durante toda la aplicación del juego que queréis hacer en nuestro entorno de aprendizaje. El primero es problemas. Siempre hay un problema en un solo que resolver. ¿Sí o no? Porque sí, en las horas hay un problema. ¿Sí o no? Sí. Y segundo, un término que la gente no contenga, actitud lúdica. ¿Eh? En ahí tres es la actitud lúdica. Pues es una predisposición activa, proactiva, divertida, predispuesta, que los usuarios desarrollan como están en un ambiente de dinero. Y luego tenemos un seleccionamiento de cúmulos. El segundo, las suites, o el temor de las diferentes, es un intento voluntario de los participantes para superar obstáculos. Aquí entran dos términos nuevos. El primero es que es un intento voluntario. Y el juego, porque se puede llamar a la comunicación, y en el caso de las situaciones, la situación, los nuevos serios, son voluntarios. De nuevo, no admite el imperativo. Jugar no vale exactamente igual que amar o leer. Hay vernos en esta vida que admiten muy mal el imperativo. Y si obligamos a la gente a participar en un proyecto de estas características, estaremos golpeando este concepto, y eso es súper importante, que a poco es un acto voluntario. De las personas, por superar obstáculos. Porque no lo vamos a generar, y a partir de obstáculos, no es el precio. A todos nos gusta el precio. Sí o no. No suelo. Pero no lo puedes evitar en casa. Sí o no. Sí, acto, todo, a las cosas. Mucho. Mucho. Yo sí me acuerdo al ejemplo, cuando yo estaba pegándole la razón a la puerta de la pared, se ha ahorrado 5 minutos, la luz dice, ¿no? Y dices, repito, en la pared, mete la pelota por esa puerta. Y luego, la tengo que meter puerta a puerta, eso es un reto. Porque ya no es que la gente, ahora no es que la gente antes, que tenga un nuevo. Esa es un total no es un reto más pequeño, hasta un contrato más complicado, ya que esta persona se rompí. Para que no hay que escapar de eso, de esos obstáculos que hay que superar para llegar a los objetivos. El tercero, son sistemas basados en nuevas con objetivos de victoria. Otro, dos conceptos que tienen que estar con ellos. Sistemas basados en retos. Vamos a los efectos. Un poco. Es decir, que lo que se no tiene es. El ambiente de la política fe, hace falta, ¿qué es? Pues no, la energía, el objetivo de la competencia de la persona. Bueno, es necesario que haya realizado para que la gente, la santa, cuando la gente se le enseña, tenemos que protegerlo. Esto es bastante, que nos está haciendo. Y si no tienen objetivos de victoria, si no tienen objetivos de victoria, también tienen objetivos de... de amor. Corre. Cuán importante es la demostración en los poderes, para los niños pequeños y para los no tan pequeños. Es decir, que se puede ganar y que se puede perder. Y esto es sumamente importante en la luz de la aplicación. Los juegos siempre intentemos utilizar el término competitividad cuando es nuevo. Los juegos nos dan unas opciones de cooperación enormes. Tú eres perfecto y te acuerdas perfectamente. Y el grupo es en mi vida. Porque he dicho que debemos vivir mucho siempre. Fracasa mucho, fracasa rápido, fracasa jugando. Porque jugando, tus fracasos no tendrán un impacto en la vida real. Y eso es lo importante que tengas. Tienes de virtudía y opciones de derrota. Si siempre vas a ganar el mundo, va a ir a favor. Si no tienes dinero, siempre vas a ganar. Si no entran los movimientos sin levantar los fracasos. Para que pase. Si no hay fracasos. Porque ya no me da. Yo no te amo. Pero si no hay fracasos. Entonces, no hay fracasos. No hay fracasos. No hay fracasos. Esto es importante. Si no se habla de la administración transparente. No hay fracasos. No hay fracasos. No hay fracasos. Es un perfecto compañero para hacer la pregunta. Porque ya no hay fracasos. No hay fracasos. No hay fracasos. Pero esto. La ramificación. El uso de la herramienta. No hay fracasos profesional. Eso tiene claro. Y en cuanto a la profesional. ¿Puedo usarla? ¿Puedo usarla? Porque hay muchas preguntas. Como ya hemos visto. En el mismo grupo. Que se pueden usar. No solamente como una. Que es una misión. Que siempre. Porque hay un chico. Que se llama. Que tiene barba. Siempre lo está diciendo. No. Hay fracasos. Para las fracasos. Que tenemos que meter. Dos fracasos. Muy en la ventana. Una vez esta esta. En la primera. Vamos a hablar de lo que tenemos. Que es el producto. Que es el producto. Que es el producto. Que es el producto. Vamos a hablar. La jugadora es por la ingeniedad, el jugador es un pez y lo repito absolutamente, por tanto, es muy relativo. Si tienes que sacar un jugador, tienes que jugar porque sí. Entonces, si tienes que sacar un jugador, tienes que sacar un jugador porque sí. ¿Por qué? Porque es la esencia de un jugador fundamental. ¿Por qué no vas a tener un jugador que no vas a tener un jugador? ¿Por qué no vas a tener un jugador? También, la explicación del tratamiento del usuario, o sea, es una cual es un usuario con mayor necesidad. Y es la facilidad que tu aportes al usuario para que se acerque al sistema que has creado. Si tu asunto un jugador, lo intenta de ir a la persona por un problema. La voluntad es una de las características. ¿e qué más vamos a usar? Si no lo hacemos la propia historia, veya otra vez, no Tokyo, qué eso va aproveitar. Eso va a ver qué技術. A mí me juntan con con todo el objetivo. Tiene un jugador de la organización, se hace que travelers sea ocupada paraagedse. Creo que ya sabes que hay. Con todo el objetivo, la diferencia se teifique en un jugador. Porque si la debes funcionar, y ya si la información se nos contiene, tiene una gran cosa una belleza una belleza una belleza una belleza una belleza y mucho mucho cuando tú saltas porque si te pones un poco más lo ves como ves como se llama un poco si no salta si no salta si no salta ya no te está si te pasas el nivel para sus clientes que suman todas las estrellitas cuando me ven con más saludables o más estrellitas no son semanales en su momento ya no hay otra parte de ser un poco sin retos políticos pero no va no va no hay nada más aún en este mundo que no podemos hacer de ser un poco lo que se dio un poco de ser un poco de ser marcados y definidos por supuesto los primeros motivadores siempre que no trabajes sobre la motivación de los usuarios y cuando esté hablando de las que no se se se